Tuvo lugar en el Club Los Lagartos de Bogotá la realización de los campeonatos latinoamericanos y panamericanos de Wakeboard, competencias de las que participaron tres deportistas de Barranca Bermeja y los tres obtuvieron medallas en ambos torneos. Con ellos dialogó Enlace Noticias. Se realizaron dos torneos, el latinoamericano de Wakeboard y el panamericano de Wakeboard, y pues logré quedar en el tercer puesto en el panamericano con medalla de bronce y quinto en el latinoamericano. Estoy feliz, claramente, y pues aquí me pude dar cuenta del nivel que hay y que hay que seguir entrenando aún más. Mostrando sus preseas obtenidas, los destacados deportistas hablaron sobre las competencias de las que participaron, de sus rivales y del futuro que les espera en esta exigente disciplina deportiva. Participé en el latinoamericano y panamericano de Wakeboard y en la categoría sub-14 boys. En el latinoamericano logré ocupar el tercer lugar en mi categoría y en el panamericano el segundo lugar en mi categoría. En el latinoamericano y panamericano de Wakeboard en Bogotá. ¿Y qué año hay otro visto? La de plata y otra vez la de plata. Me voy a seguir esforzando para el siguiente torneo. Ahora los galardonados se alistan para el campeonato mundial de Wakeboard, previsto para marzo próximo y cuya sede podría ser Barranca Bermeja, según conoció Enlace Noticias.